¿Cómo fue el temblor, Montey? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo fue el temblor, hija? Tengo que encontrar ahorita. ¿Cuándo me lo vas a contar? En la mañana siguiente. Bueno, oye, Montey, ¿puedo ir a la despedida de soltero? No. ¿Por qué no? Tu mamá ya me dio permiso. ¿Qué no? Tu mamá ya me dio permiso. ¿Qué no? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? A ver, explícame, ¿por qué no puedo ir a la despedida de soltero? Veníse bien tarde. ¿Cuándo? Ahorita. Ah, pero porque estaba trabajando. ¿No te gusta que tu papá trabaje? Ña, 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 ña. ¿Quién va a mantener la casa? A ver, ¿tu mamá? Sí. No. No tú, porque siempre estás en el trabajo. Pero entonces, ¿por qué no me quieres dejar ir a la despedida de soltero? Necesito un minuto de descanso. ¿Por qué no es tu hija? ¿Y eso qué tiene que ver? Y tú eres mi papá y mi papá tiene que estar con las niñas y con su familia. Exacto. Pero hoy ya es... No que estén saliendo, si es en tu familia. Pero voy a... Sí, sí. Si tú te vas a otro lado, no me problema, es tu problema. Así que cuando vengas, no me pidas ayuda. Si tienes ayuda. No me pidas ayuda porque no es un problema. Mira. Si te pasa algo, no hay problema. Por eso. Pero mira, te vas a dormir. Ya cuando te duermas, ya me voy a la despedida soltero. Sí, mi mamá, porque tú eres el que quiere ir y todos los que no quieren ir. Por eso. Todos están ocupados. Por eso tú. Exacto, yo y mi mamá estamos ocupados. No estamos ocupados de nada, pero queremos ver a él contigo. No, no, no sin papá, porque en todos los días hemos estado sin ti. Y me extraña. Todos te extrañamos. Ah, bueno. Oye, pero tu mamá ya me dio permiso pues para salir. Tu mamá se va a quedar contigo. ¿Y tú por qué le estás mirando? Yo no he dicho nada. No le he dado permiso. No le creas. Mira el hogar, la quedo mirando. Entonces. Estás haciendo mentira. No. Tu mamá me dijo, puede decir si Simón se te da permiso. O no es así. Entonces, ¿voy o no voy? No. ¿Por qué no? Si ya me dio permiso tu mamá. Qué mentiroso. ¿Por qué? No sé si te pasa algo no hay problema. ¿Pero por qué mentiroso? Ahí lo ves. Si quieres, Silve. Pero si te lastimas el mejor que tengo en tu familia. Si te lastimas no hay problema. ¿Y si pasa un temblor, qué vas a hacer? Si pasa un temblor, ahí donde estás tú, pues tú pidas el auxilio. Pero no pidas el auxilio en nuestra casa. Porque tú no quisiste venir conmigo y con mi mamá y estar juntos los tres. Nos cuento con mi hermanita. ¿Tú estás tu hermanita? Y mi hermanita va a estar triste cuando nazca. ¿Por qué vas? Si sales y si te pasa algo no vas a pedirle ayuda a mi hermanita. Porque mi mamá, mi hermanita y yo vamos a estar enojados por ti. Y no te vamos a querer. Te vamos a querer en la casa, pero tú te vas a ir. Si te pasan temblor, no es nuestro problema. ¿Tu hermanita también está de acuerdo en que yo me quede? Te lo dijo. ¿No te lo dijo? Yo lo sé porque el mamá va a estar enojada. ¿Y cómo lo sabes? Porque sí. Porque quiero estar con los cuatro. ¿Quién es cuatro? Toros. ¿Quiénes son todos? ¿Que no sabes, papá? No. ¿Ya has visto a Toros? No te lo tengo que decir. Porque ya sabes quién son los cuatro. Ah, bueno. Los cuatro fantásticos. Nada de fantástico. Nada de a tu novostia. Y nada de salir. ¿No me vas a dejar ir a la despedida de soltero? No. Te me acuestas ya. ¿Y tú qué piensas de eso, señora? Es muda. Es muda. ¿Qué hablas y todo lo que quiere decir lo dijo su hija? No digas eso porque tú lo quieres decir. Yo no lo quiero decir. ¿Cómo se ve si me enteraba? Bueno, en resumen, puedo ir entonces a la despedida de soltero. ¿Cuánto? Si te da un temor, sales corriendo y pides ayuda, no hay un problema. Si me da un temblor, va a ser por algo. Estoy engorda. Y no vas a pedir la ayuda por nosotros. Porque nosotros somos tu familia y debes estar primero con nuestra familia. Y luego salir con la familia. Y pedir permiso a la familia. El domingo es de familia. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Qué significa la familia para ti? Es una pregunta nada más. ¿Qué significa? Papá, nunca tenerás. Ya te lo dije todo. Es mi pregunta que te la tengo que decir a ti. La verdad es que chingó. Sin palabra. Ok, entonces ya lo pensaste bien, no me vas a dar permiso. ¿Y gasto? Ningún gasto, porque vas a padecer igual que mi tío May. Si quieres gasto, toma tu gasto y ya vete. ¿Entonces sí puedo ir? ¿Entonces sí puedo ir? Si no te daré el permiso, no vas a ir. ¿Pero entonces por qué me dijiste que ya me fuera? Mira, si vas a agarrar dinero, ya lo vamos a poner, compadre la casa. Y no vas a poner con quien vivir. Voy a vivir con ustedes. Quieres una casa, ¿verdad? Sí. ¿Quieres un carro? Ah, sí. Entonces, ¿por qué vas a agarrar dinero si cuando acompemos nuestra casa y cuando acompemos nuestro carro no vamos a tener dinero? ¿Qué te parece la enferunda? Es correcta. Y yo también soy correcta. Pero para eso, pero para eso trabajo. Trabajo para, para, para tener dinero. Por eso estoy trabajando todo el día. Si tú, si tú quieres agarrar dinero. Mira, tu mamá todo el día se la pasa acostada. Yo tengo que ir a trabajar. Ella ni siquiera está cobrando. Yo tengo que mantener solita la familia. ¿Trabajar? Envídate. No le expliques porque no estoy agarrándole trabajar. Estoy agarrándole a nada con la familia. Así que no pergúntele trabajar. ¿Cómo yo no estoy preguntándole a mi escuela? Eso es lo que debes de hacer tú en tu trabajo, que no tienes que avarle tu trabajo como yo estoy avando. O sea que cuando yo llegue a la casa ya solo debo de concentrarme en la familia y no en el trabajo. Es correcto, ¿no? Si tienes que ir al trabajo, pues ve para conseguir más dinero. Pero no tienes que ir a fiestas con mujeres y ahí es lo que dicen. No tienes que ir porque tienes que estar con tu familia. Si te pasa algo no es tu problema de toros, es tu problema. Bueno, nada más una cosa. ¿Dónde te agarró el temblor? Aquí en la casa. ¿Y cómo lo sentiste? No te lo voy a decir porque ya te piqué toro. Porque tengo que decirte. Pero y el temblor, yo no sé qué pasó. Ya era de cámaras. Porque ya te piqué toro. Bueno, nada más ya en resumen ya. ¿No voy a ir a la despedida de soltero entonces? No. Ah, muchas gracias, pues. Ya me lo dijiste muchas veces. Cuando. O sea, cuando. Ah, espéjate, espéjate. Yo te voy a decir así cuando tú estés hablando con la cámara. Vas a ver. Ya vemos. Señorcito. Gracias.